¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Estamos en Tlaxcala. Inauguración del Mundial de Volleyball de Playa, un evento internacional. Y vean lo que ha logrado la gobernadora Lorena Cuellar, que es poner a Tlaxcala en el centro del mundo. Tlaxcala tiene mucho que decirle al mundo en materia cultural, en materia turística, y ahora en materia deportiva. Es toda una hazaña haber traído este evento. Pues a gozarlo. El Mundial de Volleyball de Playa en Tlaxcala suena. Tlaxcala se ve en todo el mundo hoy en día.